Estamos aquí ahora en el Mirador de Valle Estrella y vamos a proceder a hacer una entrega de desayuno a estas personas que fueron más afectadas en esta cuarentena, ¿verdad, Jorge? Así es, Pastor. Me agradezco a la Iglesia por el desperdicio de las personas para brindarles un poco de desayuno que están necesitando en este momento. Gracias por ver el video.